¡Jóvenes! Uy, pero bueno, qué susto. ¿Cómo que qué susto? ¡Este es mi hogar! ¿Qué les trae a la aguja del honor? Pues nada, estamos charlando, simplemente. ¿Todo bien? Sí, no se preocupe, todo bien. Simplemente los niños, que son un poquito... ¿Gryffindor? Sí, sí, por desgracia sí. Ya veo. Bueno, bueno, bueno. Cuestión de paciencia, ¿eh, jóvenes? Se tienen esa placa en su pecho es por algo. Es porque son capaces de liderar y de dirigir a sus tropas. Uy, eso huele. Otra vez. La cosa es que si las tropas no me escuchan ni me hacen caso y huyen cuando les intento hablar, pues difícilmente voy a poder hacerlo. ¿Para qué cree que existe la hoca? Yo no sé qué estaría encantado, por reacción. Exacto, yo la usaría encantado. Hombre, no, diciendo que ni fuera... Es cuestión de tiempo. Es una manera de probar su capacidad de liderazgo, joven Vermillion. Tenga paciencia y sea estricto, pero sin pasarse, ¿de acuerdo? Comprenda lo que quieran sus soldados. Sí, sí, sí. Intento ser amable, no funciona. Intento ser estricto, no funciona. Ya más que quemar los vivos no sé qué hacer, la verdad. Sí que no me puedo ocupar de ellos, los llenaré de ectoplasma. ¿Usted si les ve haciendo alguna tontería? Dele, dele caña. Muy bien. Les dejo con su conversación. Bueno. Es hora de empezar la guardia matutina. Yo, de hecho, si querés una idea, tengo una idea de hace un par de añitos que eso, no te he pensado, pero vamos. Bueno, bueno, no seamos tan exagerados. Estoy seguro que podremos encontrar alguna solución. Veremos a ver. Eso espero. Les dejo, jóvenes Vermillion. Nos vemos luego. Gracias, Conrad. ¿Dónde hay alumnos? ¿Por qué no veo alumnos? ¿Dónde coño? ¿Dónde están? ¡Ay! Vaya. ¿Qué le ha pasado a esto? ¡Ahora! No veo alumnos, joder. ¿Habrá alguno aquí? ¿En astronomía? No. ¿Dónde están? No hay ni Dios. Bueno, es que también es tarde. Música. Necesitamos un poco de música para nuestra vida. La publicidad, tío, de verdad. Abandonadísimo todo, ¿eh? ¿Pero dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué tal? ¡Jóven! Glorioso día. Gloriosa mañana, joven. ¿Cómo os encontráis, joven Oresh? Bien. ¿Sí? Bien. ¡Gloriosa mañana, jóvenes! ¡Buenos días! Cualquiera diría que tal vez os encontréis un tanto somnoliento, joven Oresh. No lo sé. Como si fuerais un sonámbulo. ¡Leire! ¿Eres tú, Leire? No os arrodilléis, joven. Pues eso, un pelín, un poquito molesto. Es que hay otra leire que conozco. No sé si eres tú o es otra. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, joven Oresh? ¡Ilustradme! Pues era... Me iba a ofrecer como bibliotecario al director que una vez me graduan. Y me han dicho... Las plazas están cubiertas. Actualmente tenemos a dos bibliotecarias. Y no es posible. Una es, creo que, la joven Arshiros. Y la otra es Freya. ¿Lioncourt? No la veo muy de bibliotecaria, la verdad. Me cambié de móvil. ¡Ah, sí! Pues Leire, glorioso día para ti y bienvenida de nuevo. ¡Cuánto me alegro de verte! ¿Cómo estás? Fue todo el día yendo y viniendo de la biblioteca y no vi a nadie. Seguramente ahora vaya a la biblioteca y no encuentre bibliotecario. Me pasa. Por lo tanto, la secretaria me mintió. Tal vez estén dando unos momentos los que están de vacaciones o algo así. Lo desconozco. Desconozco cuáles son los horarios de las bibliotecarias, sinceramente. Pero si a mí me dicen que hay bibliotecario y voy a buscar uno y no hay y me ofrezco para ocupar parte de ese horario y me dicen que las plazas están cubiertas, es porque yo puedo encontrar un bibliotecario. Pero no es el caso. Muy bien, Leire. Pues aquí un poco de funciones y he tenido ese momento de tiempo libre. ¿Tú qué tal? Por eso estoy un poco molesto. ¡Ese ansud glorioso día! ¿Cómo estás, my friend? ¿Cuánto tiempo sin leerte? Espero que se pueda solucionar tal problema, joven. Creo que seríais un excelente bibliotecario. Pues sí que es cierto que a veces no hay nadie en la biblioteca. Hace escasos momentos me he pasado, pues estaba haciendo mi patrulla matutina y no he vislumbrado así a nadie. Excepto los alumnos de siempre, haciendo sus quehaceres. Sí. Al menos el tiempo que esté formándome para Auror podría hacer de bibliotecario. Por ejemplo. Y podríais aprender mucho. Y si no, me queda otra opción. ¿Cuál? Medio y mago creo que también está todo. Comprar las tres escubas. Ah, cierto es. Más deberíais reconstruirlo, ¿verdad? Hola, Chris. Oh no, Chiri, perdón. Según me han dicho, ya está reconstruido. Solo que no tiene propietario. Lo desconocía. Ese Chiri, ¿qué tal? Glorioso día. ¿Qué server es? Es Eternus RP. ¿Quieres que te pase el Discord? No es una mala opción tampoco, joven, que tengáis en vuestra posesión la librería. Ahí también estaríais con libros y podrían venir alumnos a pediros prestados algún libro. Buenos días. Gloriosa mañana. Buenos días. Podríais abrir vuestra propia biblioteca privada y coleccionar libros que vayáis reuniendo. Ese es el ring, glorioso día. Si pasa, me gusta dejarlo por estar en otro server pero cerró. Lo de ese bibliotecario era más por... Te paso. Que la nostalgia no me alcance demasiado pronto y poder romper un poco más de tiempo por el castillo. También la señorita Roel me ha dicho que podría hacer de secretario. Hombre, seguramente seríais mucho más amable que la secretaria que tenemos ahora. Josefa creo que se llama ahora. Josefa. Mira, Chiri, aquí te lo paso. Este es el Discord del Eternus RP. Josefa, vaya. Tiene pinta de que es familiar de Maripili. O es mi sensación. Aquí este es el server que se llama Eternus RP. Mira, Tero, y si te gusta, pues mira. Únase a la comunidad. Y como última opción, a la cual no quiero recurrir, es Conserte. Mmm... Que también es una noble tarea, por así decirlo. Más... Mi abuelo... ¿Sí? Mi abuelo diría que es caer demasiado abajo y me desheredaría. No, si no lo sabe. Lo sabrá. No. Vos intentad escoger el camino que vos desees. Y si veis que hay obstáculos que no podéis saltar, pues probad otro trabajo. El de la librería no me parece malo. La idea de adquirir las tres escobas y darle otra vez ese rayo de esperanza. Mejor dicho, volverle a dar ese esplendor que tenía antaño. Vos decidiros. Es excelito glorioso día. ¿Cómo estás? Lo malo sería que lo vuelvan a atacar. Bueno, joven. No podemos vivir con miedo siempre, joven. Es una desgracia lo que ocurrió y desconozco si se han podido atrapar a los malhechores que cometieron tal atrocidad. Más tengo fe en que, en caso de que vos regentarais el establecimiento, la posada, de que, bueno, tengo fe de que al menos espero que no volviera a ocurrir un hecho tan espantoso como ocurrió. Qué bendición. Seguramente se llenaría de aurores. Por ejemplo, también. Se lo pensarían dos veces antes de que de volver a hacer. En el profeta no han dicho nada de respecto al ataque, respecto a lo que sucedió. Si el ministerio ha podido encontrar a esos, bueno, criminales. Qué bendición. Absolutamente nada. Quizás sea el taco abierto. El que cuando reventó las tres escobas, my friend, hace semanas. Si al menos tuviéramos algún compatriota en el ministerio que nos pudiera informar un poco sobre cómo marcha la investigación. Porque, ¿cuándo ocurrió lo de las tres escobas? ¿Lo sabe, joven? Sí, tengo mucho menos los luces ordenados. ¡Haz la puta lanza del cortejo dentro del juego! Si quiere hablarlo, podemos ir a un sitio más privado. Le cuento toda la historia. Como desee. ¿Hay algún lugar privado que se le ocurra, joven? Ya me conoces, Alf, totalmente. En el castillo. Podemos ir a la aguja del honor. Complicado. Sí. Ahí poca gente suele ir porque las escaleras crean agujetas. Así es. Ay, qué débiles son las nuevas generaciones, por amor de Dios. Por amor de Dios. No puedo evitarlo. ¿Sabes de qué me acabo de acordar ahora, Axelito? De... ¿El año es 1750? No, el año aquí es 1900 y algo, eh. Me acabo de acordar, Axelito, cuando jugamos al Busguzadak y te comí como pelicano y tú dijiste... ¡Tiene un menor! ¡Tiene un menor! ¿Cómo va el lore del server? Pues eso, estamos en el 1980 y pico, 70 y pico. Está Grindelwald por ahí, aunque hace tiempo que no hace nada. Hay un tema de dragones que pueden viajar en el tiempo. Digamos que se aleja un poco de lo que podemos encontrar normalmente en otros servidores de Hogwarts. No hay mucha presencia en plan de mortífagos ni nada por el estilo, al menos que yo haya visto. Y están creando así como un lore más propio, más diferente, ¿no? Que eso es interesante. Está bien. Pues algo se llama Eternos, ERP. Perfecto, soy mejor cuando me conviene. Pero por ti puede ser hasta un centenario. Se ocurrió que había un profesor y una alumna en las tres escobas cuando sucedió el ataque. Se presentaron tres hombres que apresaron al dueño arrodillándolo y increpándolo sobre aceptar gente que no era de su agrado. ¿Qué está haciendo? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No tengo ni idea. ¿Qué está haciendo? Lo min wow. No lo poncieron como esperaba No, desde luego que no No lo sé Pero mira, ¿cuál era el plan? ¿Qué decir? No sé, quería hacer algo espectacular Pero no veo nada Ay, Dios mío Espectacular ha sido, profesor Lupin Espectacular ha sido ¿Qué te haces eso? A punto de morir Ah, te tuviste que crear una nueva cuenta, Leire Bueno, a lo menos estás aquí Te lo agradezco muy todo Bienvenido seas Me voy a cabeza a Barcelona Tú cálmate, Axelito Tú cálmate Es Ananami, glorioso día ¿Cómo estás? Ay, que me muero ¿Cómo os encontráis? Aparte de, bueno Un tanto Ay, Dios mío Pues me voy a dormir Que te toca despertarse Hombre, claro Porque tienes clase, amigo Levanta el país Bonanit Ese mapache es el modelo De los Star Wars No Star Wars Creo que es de Guardianes de la Galaxia Ay, Dios mío Qué bueno ha sido lo del puto cohete Madre mía Quiero decir, agradezco que hayáis pensado en la aguja del honor para llevar a cabo vuestro espectáculo lumínico celeste Más, tal vez deberíais haber calculado mejor la trayectoria del disparo No, pero si estaba bien Lo malo que el cohete se vino para abajo No sé por qué Veo que necesito unas gotas para los ojos ¿Cómo se llamaba? Ahm ¿Miel? Colirio ¿Miel? No era la poción wakuloso ¿Te imaginas? Déjame una poca un petardo ¿Puedes ir a la enfermería a buscarme una? Por favor, klote Sí, podría Ahora continuamos La charla Por supuesto, joven Oresh Enseguida vuelvo Jel Conrad Jel Conrad Estoy aquí, mi Lord ¿Qué hace ahí? Ahora estoy aquí, mi Lord ¿Pero qué hace ahí? ¿Y ahora aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Perdón, me parecía divertido Lo siento Estoy aquí, delante de vos, mi señor ¿Qué quería, Klotter? Se veía bastante emocionado hablando contigo Estamos hablando un poco de lo que ocurrió en las tres escobas Tiempo Rolly Muchísimas gracias por esa magnífica raid Glorioso Día tengáis todos Ese ataque que hubo Así es Vamos a hacerte un magnífico apoyo Muchas gracias por la raid Rolly Vamos a trabajar juntos Tú y yo ¿Y qué opinas? ¿El qué? Disculpadme, mi Lord ¿Qué opinas al respecto? Pues que estoy en contra de cualquier tipo de violencia Cualquier tipo de atrocidad como esa Cada uno es... El establecimiento de cada uno Cada uno decide a quién deje Tiene cosas que me digas tú también, te digo Hombre, no Y no hay que hacer ningún tipo Hombre, no las carnicerías que montabais en vuestra época Bueno Las carnicerías que montaban en mi época No, servidor Se he visto Me pinchas guapetón Eres un caballero ¿Por qué? No te voy a pinchar ¿Pero cómo te voy a hacer daño? Rolly Por Dios No me pidas hacerse daño Porque no lo voy a hacer Pero bueno Cierto es que era caballero Bueno Soy caballero Más siempre van días Para algún rey, supongo No, para el consejo de magos Mi señor Bueno, para el consejo de magos Y el consejo de magos nunca hizo nada así El consejo de magos me asignaba encomiendas Con las que a veces debía blandir mi espada Por supuesto Con el fin de defender la integridad Y seguridad de nuestra comunidad mágica Cierto es Mi lord Pero carnicería Le ha cambiado No No, no hacía una carnicería Para diez Carnicería sería trocear a mi enemigo Hacerlo sufrir hasta la saciedad No me comportaba como una bestia Mi señor No sé Maripili me la ha dado ¿Qué décimo de aniversario? ¿El rugiseta? Mi PG es del 1500 O sea Empecé a entrar en Hogwarts A ver Nació en 1503 Empiezas en Hogwarts A los 12 años creo 1503 Más 12 más o menos 1515 1515, 1514 Ahí entro 1515 creo Mucho mejor Sí Estaba probando Cómo se veían los fuegos Desde aquí Yo creo que los voy a hacer Desde la montaña Que está al otro lado Allí 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 Es una mala opción Mi señor Era para el viernes Creo Lo del comité ¿Qué viernes mi señor? ¿Qué ocurre? Para fin de curso Ah Fin de curso ¡Sercorra! Estoy bien La montaña es buena opción Está lo suficientemente lejos Puedo poner Que todos quedarán impresionados Seguro que sí Y me lo voy a perder Cosas de tener vida laboral Bueno, no me quejo Voy a tener que hacer varias pruebas Me dirigiré hacia aquí Y probaré con los cohetes Así que si escucháis petarrados No os preocupéis Vaya con cautera Por el amor de Dios Milord Que no lo vuelva Mientras Mientras no llegue ninguno hasta aquí Sí No os preocupéis Que lleve encima Una poción de óculos Par 10 O eso O preocupar No sé Que será mejor Va Ay, Dios mío Al menos la aguja del honor Nos ha caído Al menos Continuad con vuestro relato, joven Decíais que había un profesor Y un alumno Y que habían retenido al posadero Y lo habían puesto de rodillas, ¿no? De rodillas Con un metizo No sé cuál Inferio, supongo Genua no sé qué Pero bueno Le increparon Por dejar entrar a gente Que no era del agrado De esos tres hombres Bueno Iban de negro Totalmente tapados Que conveniente Tanto el profesor Como el profesor Como una Decidieron que lo mejor Era ir a avisar A alguien Y no quedarse A combatirles Cuando empezaron A prenderle fuego Y una vez empezó A arder La cabeza de cerdo Le echaron Otro hechizo Que tampoco Que desconozco Cayendo fulminado Al suelo La verdad Que ya Y escaparon De ahí Mientras Las tres escobas Ardían Ya veo Nuestro vidente Vio Esos actos A los que le siguieron Viendo reunidos A Las mismas personas Con las vestimentas Negras Y no pudiéndolo Reconocer Pero hablaban De hacer Más cosas Más ataques Hablaban de atacar Un lugar Tanto desde dentro Como desde fuera Y que tenían Gente Dispuesta El caso es que Ya ha pasado un tiempo Desde eso Y realmente Si siguen libres No han vuelto a atacar A ningún sitio O al menos Que nosotros sepamos ¿Verdad? Que nosotros sepamos Igual se están organizando Cierto Es una posibilidad Al igual que nosotros Al igual que nosotros Estando alerta De que suceda Cualquier cosa Me pregunto si Grindelwald Tendrá algo que ver Con todo esto No lo sé Pero se deja ver A menudo Por Hawksman ¿Y los dragones? ¿Y los dragones? Contuvimos a uno En el lago De herbología Que intentó romper La barrera ¿Lograsteis contenerlo? Sí Una criatura De fuego Que tenía La forma De un dragón Lleva una hacha ¿Verdad? Dicha hacha Se encuentra A buen recaudo Y estamos Experimentando Con ella ¿Y el dragón Dónde está entonces? Se ha caído Y la criatura Que portaba el hacha Está en el fondo Del lago Detrás de urología Oh bien Ya no será una amenaza Conferida por un ritual No Creo que usted Puede servir En caso de que vuelva a serlo Dado que Dentro de mil años Lo que la Mantiene cautiva Se romperá Vaya Habría que pensar Una manera De fortificarlo Bueno Quizá en un futuro Dentro de mil años Si el castillo Sigue en pie Tendrán que volver A enfrentarse A esa criatura Prueba entonces Que me facilite Y no me dejen Por escrito La manera En la que Lo pudieron contener Al menos Para que pueda ayudar A las generaciones futuras Que no va a pasar nunca Pero Si era Y toda esta situación Nos hace temer Al respecto A volver A adquirir Las tres escobas ¿No? Porque Nuestro vidente Ha seguido Teniendo visiones Y sueños Sobre Horsemaid En el cual Ardía Completamente Todo Partiendo del Partiendo del Callejón Donde está La sucursal De Gringotts Entonces Empezaba a arder Desde ahí Desde Gringotts Desde ese callejón ¿Cuándo tuvo esta visión? Al menos esta última visión De Hogwarts En llamas De Hogsmeade Perdón Ha sido recurrente Desde hace unos meses Atrás Ay que putada Bueno Sabemos que el dragón No será Porque está atrapado Pero podrían ser Esos Los causantes Del incendio De De las tres escobas Y dado que tenemos Una posible fecha Es algo que dará lugar Los últimos meses de curso Yo que me lo voy a perder De junio y julio Vaya Por fortuna Tal vez ustedes Ya no se encuentren Aquí para verlo Eso está por verlo ¿Por qué queman Hogsmeade? De verdad Espero que no sean Los fuegos artificiales De Lupin Ah No había pensado en eso Al menos sería una causa Accidental Sí Mídelo Cómo se divierte Eso os parece ¿No? ¿Sí? Bien ¿Y qué deseáis hacer Con toda esta información Que sabéis joven Al menos vos y los vuestros Prepararnos y actuar En caso de ser necesario Muy bien Para eso está orden Cierto ¿Cuántos miembros son? Actualmente Zucen Zucen Alayda Laia Y yo Y usted Bueno No está mal No, somos un número Considerable Y una fuerza A tener en cuenta Cuatro críos Cuatro críos No sé yo Pero Bien, bien Hay que ser Bastante cautero Con toda esta información Ir con pies de plomo Ir con cuidado Con saber con quién podéis confiar Y con quién no Y proteger a nuestro vidente Por supuesto Si no Si no os digo su identidad No es por desconfianza No Por supuesto Mejor Cuantos menos sepan la identidad Mejor Ah, no pertenece a Ordinem Y es un lengua ajeno Y No os preocupéis Cuanto menos personas sepan la identidad De Del vidente Mejor Mejor para él Así que No es algo que me moleste Ni nada por el estilo No os preocupéis por ello Aunque bueno Hay algunos que se lo han saltado Y Lo han puesto en peligro Innecesariamente Vaya Pues habrá que darles un toque de atención A esas personas Para que no vuelvan a pasar algo así Ya lo hice Mmm Bien O al menos Tengo el consuelo De que le dieron opción Mmm De si Exponerse o no hacerlo Bien Así que Algo es algo Espero poder graduarme tranquilamente Sir Cabana Esperemos 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 que no ocurra nada Rezaré por ello Par 10 Si no destruye el castillo antes Lord Lupin De verdad Si Bien Bien ¿Hay algo más que me queráis comentar Joven Horash? Por ahora Quiero que está Al tanto de todo Perfecto Seguidme informando De cualquier cosa que ocurra De acuerdo Yo trataré de ayudaros En lo máximo que pueda Y de informaros Si descubro algún tipo de información Que os pueda beneficiar Voy a dar una vuelta Voy a dar una vuelta Para avisar a los alumnos Más que nada Para que no se espanten Ante tal Alboroto Estaré aquí Unos minutos Si vea al profesor Lupin En peligro Búsqueme Y me acercaré A ayudarle Por supuesto Joven Horash Nos vemos Vaya bien Joven Nos atacan Hola Ya tengo miedo ¿Qué es eso? No Es Lord Lupin Está haciendo unas pruebas No se preocupe por ello Vamos a gastarle una broma De que nos están atacando Vale Joven Que nos atacan Vuelva atrás Vuelva atrás ¿Qué cojones? Que nos atacan Vuelva atrás Por amor de Dios Corre Corre Pero ¿Cómo nos van a atacar? Esos son Esos podemos utilizar Seguro Nos atacan Buenas señor Conrad Si lo sé ¿Sabe de dónde nos ataca? Si nos podemos defender No se preocupen jóvenes Es Lord Lupin Que está haciendo unas pruebas Pirotécnicas No hay nada que temer Venga Porque no avisa Pues a Lord Lupin Lo quieren incinerar Está ahí En esa montaña Mira Bonito Si fuera de noche Bueno Pues bombarda la montaña A la de una A la de dos A la de dos Me apunto Son unos exagerados No son más que unos Es verdad Abad ¿Cómo? Nada, nada Tranquilo Es verdad Cabana ¿Qué? ¿Usted se puede poner Enfermo como tal? No ¿Hay alguna enfermedad Fantasmagórica? Si La depresión ¿Cuál? Oh Soy un muerto triste No ¿Cómo que triste? Nosotros ¿Qué pasa señor Conrad? Pues quiero una campana Uy Muy grande Dios En la aguja del honor ¿Dónde será? Votar a T Y que sea fantasmal Para que pueda tocarla ¿Campana, campana O campana Que usted pueda tocar? Campana fantasmagórica Esa es un poco Una campana sobre campana ¿No? Pues claro que va a ser Una campana normal y corriente ¿Qué va a ser joven Shafi? Por amor de Dios Pues yo que sea Una campana De estas fantasmagóricas Que solo escuche los fantasmas No Quiero que lo escuche Todo el mundo Pero que sea fantasmagórica Para que pueda usarla Y avisar de emergencias Y una vidriera Antes tenía una vidriera Me arrebataron ¿Quiere una vidriera? Sí ¿Qué quiere la vidriera? ¿Qué quiere? ¿Su retrato? No Ya sé dónde los están lanzando No sé yo ni una o la otra ¿Dónde? Justamente Ah, sí, la montaña Ah, es Lord Loopy No os preocupéis Déjame pasar No ¡Ah! ¡Ah! Pague el diezmo Joven Goldstein ¡El diezmo! Pero si le puedo atrasar Pero es que me voy a brincar Ya Pues eso Es Lord Loopy No se preocupen Todo está bajo control Vamos con Loopy Vamos con Loopy Pero ha pasado algo ¿Pero lo que es de la zona o eso? ¡Ah, no! Está haciendo unas preparaciones Para final de curso Nada de lo que preocuparse Ah, vale, vale Ah ¿Qué es Loopy? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí Pues el profesor Loopy Estaba Ketrina ¿Ketrina? Es una expresión Que estaba muy molesta Ah Me gusta más el limón Sí, porque hay tanto Ravenclaw juntos en el mismo sitio Me pone nervioso Porque somos una familia No, joven Ah, joven ¿Por qué no me habéis dicho nada? Glorioso día Glorioso mañana, joven Cuánto me alegro de verlo Mira, mira que crecido está No, que eso es un camaleón ¿Qué diablos lleváis? Por Dios Pensaba que era Como se había crecido el hombro Y no, es un animal ¿Ah, sí? Eso es cierto Me gustaría verlo Es un caballero Yo puedo ir a verla A ver lo pienso ¿Y no utilizas tu privilegio? No Porque seguro que me acerco Salto un petardo Y me quemo por albinismo Es lo que ha ocurrido antes Precisamente Pensaba que dirías Por Gryffindor Ha disparado un fuego De artificio Desde la aguja del honor Pero con tan mala suerte Que ha chocado Contra la pared Y ha explotado Dentro de la aguja del honor Al menos no ha quemado nada ¿Qué es eso? Par 10 No sé Parece un petardo Que no ha explotado Y se ha caído en el aire Sí, sí Ahorle Sol era de luces Desampareció Ahora sí Un espejismo También digo yo Que lo veríamos más fácil Desde el propio puente ¿No? Sí Acérquense Yo voy a hacer una patrulla Por todo el castillo Y me uniré a ustedes Voy a subir con rat ¡Coño! Puto Lupín Puto Zomboid Bueno, voy a Avisar a Rickman No, pues no está ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Connor! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Nos están atacando! ¡Eso sí que suene susto! Par 10 ¿Pero qué son fuegos artificiales? Son los fuegos artificiales Del equipo de eventos Que están trastecando Par 10 No le he podido engañar A otros alumnos Sé que les he engañado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero no se me engaña Tan fácilmente Señor Cábana ¿Ah, no? ¡Tenéis algo En vuestra faz! ¿Ah, sí? ¿Y el qué? Hermosura Oh, gracias Señor Cábana ¿Usted tiene algo En su yelmo? Ectoplasma ¿Mi lord? Sí, le he dicho que sí Ectoplasma ¡Ah! Ya veo En fin ¿Cómo os encontréis? Señor Cábana Dígame Bien Le quería pedir un recado Por supuesto Estoy a su dientera disposición Mi lord ¿Puede buscar A la señorita Venus Olsen Y traérmela aquí? Tengo que ganarme Su confianza Mi lord Par 10 ¿No sois un poco Mayor para ella? No es para eso Señor Cábana Necesito nuevos Practicantes Y creo que tiene Cierto interés En la herbología Así que quizá Puede ser un profesor Dentro de uno Muy bien Trataré de encontrarla Por cierto El joven Orange Creo que sería Un magnífico bibliotecario Por si le quieren ofrecer Los rusos Ah no Me he confundido Por si le quieren ofrecer Un puesto de trabajo En Hogwarts Lo valoraré Bien Lo valoraré Buscaré a la joven Venus Si me disculpáis Mi lord Le digo que venga aquí ¿No? Que acude al claustro Al claustro Sí A sus órdenes Pues mi lord ¡A la aventura! ¡Glorioso! ¡Glorioso! ¡Mierda! ¡Gloriosa noche valida! Estoy Estoy bien ¡No! ¡Cállate! Que no puedo parar de reírme Y si me río toso ¡Ay! No No me puedo quitar esta tos Llevo ya una semana y algo Hostia La peor reacción que ha tenido Alguien La verdad Tómate miedo A una infusión Ya Sí Es lo que tengo que hacer Hola Varira ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Recibiste mi pago? Increíble Venus ¿Dónde estás? Lo recibí ¡Olé! Finalmente le pagué Por lo que me hizo De De Alzain De Navidad Que Siento Haber tardado tanto ¡Jóvenes! Ay 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 ¿Cómo? 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 Venga aquí Venga aquí Que le voy a lavar la lengua Con ectoplasma Venga aquí Venga aquí Sir Conrad Tranquilo Yo me encargo Sir Conrad No por favor Que ya hemos tenido Nuestra sesión de bobitos A la hora de desayunar Hágale cantar Y nos ¿Te la hago cantar? Oh sí por favor No 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 Hay que me ir a la finite Si me la permiso Yo no quiero cantar Tranquilo Que te tiro el finite Por favor Que me está dando algo aquí Cantéis hermosamente A Jovenburg Dadme un la Sir Conrad Te voy a dar un do Pero en la cara Sir Conrad Vuelveme a amenazar Y tendrás la espada En la cabeza No hay Por favor Pero no me distraiga ¿Puedo lanzarla en Talanta Alegra? Finite Haced cuanto gustéis lo Pero me das tu permiso Para tener un adulto responsable No 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 lo hagas No lo hagas No lo hagas Por cierto estoy buscando a la joven Venus La han vislumbrado por aquí No has conseguido el finite No No la verdad es que no la he visto Tendré que seguir buscándolo Bien jóvenes nos vemos Pero Pero espera 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 ¿Sí? Cana Ha cruzado el puente para allá Vamos Si le preguntas a lo mejor ella Sí que sabe dónde está ¡A por ella! ¡Jóvenes! Le hubiera dado tres Sí ¡Ay señor Conrad! ¡Dios! Perdón por interrumpir Su picnic Romántico ¿Han vislumbrado por aquí? A la joven Sí Ya veo que él no trae nada Para picnic ¡Votarate! Es que me la voy a comer a ella Señor Conrad Es que le sacaría el esparazo Y le daría en toda la cara Joven ¡Qué falta de educación es esa! Lo sé, lo sé Mateo de verdad Gracias joven days Es que de verdad Mateo Y que no lo hayas hecho antes ¿Cómo? Dígale, dígale Es broma, es broma ¡Santa madre de Dios! Yo esforzándome Para que aquí impere El orden La, la, la La educación La, la, la pureza Y aquí se lanzan los unos a los otros ¡Venga, vamos a comer! Y aquí sigue habiendo mucha pureza No se preocupe Sí, porque ahí no Por el momento Bueno, pero sigue habiendo pureza No me mira así ¿Cómo acabaron juntos? Sinceramente Dos minutos se lo amo Pues, pues A ver La verdad que es que nos conocemos Desde primero Y rápidamente Nos hicimos muy amigos Y bueno Estábamos todos en el grupo de amigos Y Bueno No sé Surgió Tal cual No por él No por iniciativa de él Ah Yo le gusté primero Sí, sí Ya veo, ya veo Sí, sí, sí Yo le tenía Le tenía loquito al señor Conra Cuando era pequeño No, no, no ¿Nunca leíste su diario? A mí me lo enseñó un día Oh Qué diario No tengo ningún diario Es que Es que vi a Cana Dave Y se hacía un corazón encima Era muy romántico todo Oh Oh Se ponía Yo, fíjate No me daba cuenta Pero claro Muchas veces Cuando yo le decía cosas De De que se ponía nervioso Yo decía Ah, pues entonces Es porque te gusta una chica Se ponía nervioso ¿Cómo os gusta jugar, eh Joven Dave's? No, no Pero fuera de coña Yo ahí era muy tonta No me daba cuenta De que era yo Entonces, ¿qué pasa? Que yo le preguntaba Y le decía Pero, pero ¿Quién es? Que voy a hablar con ella Porque claro A ver A mí Mateo también me gustaba Pero yo quería que Mateo Pues fuera feliz Y entonces pues Yo dije Bueno, pues venga Voy a hablar con la chica A ver Y habló con ella Y demás Y entonces me decía No, 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 no Y se ponía rojo, rojo Como su pelo Así la cara Pues igual Entonces hubo un día De repente Que yo le dije A Peter Goldstein Le dije Sí, que lo voy a llamar Peter, tengo una misión para ti Tienes que averiguar A quién le gusta Mateo Bueno, pues ¿Y sabes lo que pasa? No, no Estábamos hablando de eso En ese momento Ubíquese Se te cayó un voy Pasillo de la biblioteca, ¿vale? Pues está la situación De No me acuerdo muy bien De lo que se habló en ese momento La situación de que Yo estaba rojo Me llama Oberyn ¿Vale? Un exalumno Para hablar Yo le digo Y de repente Así de la nada Llega Peter Lo escucha Y lo primero que hace Es gritar Eres tú Kana Pero, pero, pero Sí Que anticlimático todo Claro Sí Y pues yo Me puse Muy rojo Nervioso Y de todo ¿Por qué no me he enterado De esto antes? ¿Por qué no estaba yo ahí Para daros una ayuda, eh, joven? Lo siento mucho Por haberos dejado caído ¿Sabes qué es gracioso, señor Conrad? ¿Hm? Que al parecer Lo sabía más gente Menos yo Porque Alexander también era consciente Lo sabía Como lo sabía ¿Cuándo me harás una sopa? A mí me parece muy mal Y nunca nadie me dijo nada Que a mí no me dijéis nada, joven Shafik Menos 27 puntos para Slice Qué feo, Mateo Qué feo No le dijiste nada, Conrad Qué feo Perdóneme, señor Conrad Perdóneme ¡Oh, cuidado! No tienen capacidad de visión, eh Ahí enfrente, par 10 No, no Nos quiere atacar, me parece Muy bonito, señor Lupin Los fuegos artificiales Sí, sí Como si incendiera el bosque Ah, sí Que yo venía aquí por otra razón ¿Han visto por aquí a la joven Venus? No, la estamos Yo también la quiero buscar Sí, pero no sabemos dónde está Seguiremos Sí, señor Conrad Van a ir a buscar juntos Al bosque Seguro que la encuentran, eh Señor Conrad Busque... Creo que... Chicos, opinión Perdonad Sí ¿Qué os parece mejor? Allí arriba Y que vayan hacia el lago O aquí abajo Y que vayan un poquito más Hacia un poco Arriba del comedor Es que arriba del comedor El problema es que si hay alguno Que va un poco más abajo A lo mejor revienta a algún niño Sí, básicamente Entonces aquí mejor Sí, claro Lo típico... Perdón No Bueno, si son de Riven Que lo mejor Profesor Lupin Vale Oye Oye ¿Qué? Oye Un poquito de por favor Es que por favor Yo no he hecho eso Ha sido el re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Por favor, hágalo, señor Lupin Es que soy su mentecato De verdad Es que... Madre... Es que ha visto ¿Ha visto? Qué poca vergüenza Adiós, adiós No puede dejar un fuego artificial Por favor Se va, hijo del mal Madre mía Bien, pues entonces Proseguiré mi búsqueda De la joven Venus Espere, espere Eh... ¿Sí? Busque biblioteca... La biblioteca que está abajo Busque las rocas Del aula de criaturas Lechucería Y si no Va a estar en La sala común Muy bien Sí Yo ya de ahora tengo miedo ¿He de adentrarme en esa biblioteca secreta? Por los últimos acontecimientos ¿Por qué? No se preocupe Tuzen No creo que vaya otra vez ahí No, lo digo por ti Pedazo de botarate Con patas Como os ve ahí haciendo algo extraño Os juro, por Dios No, profesor Uy, profesor Nosotros ya... Hay mejores lugares Claro Exacto ¿Cómo que mejores lugares? Que encima lo están pensando ¡Aaah! Bien No diré nada Bueno, algo se piensa O se sueña Depende ¿Cómo? ¿Eh? Nada Ajá Sí ¿Qué pasa? La señora Grinson es muy mala influencia No, sí Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo En fin Les voy a dejar con su paseo Romántico Su picnic Sus sueños Sí Estos van a hacer sex roll algún día Espero no pillarles nunca Veamos Nada Modo Homers Desaparece en el arbusto Exactamente No, hombre, no No es vieja Valida No insultéis a la pobre Valida ¿Cómo que vieja? A ver Vamos a ir a la lechucería No No ¿Cómo pensaba que era un alumno eso? No, ahí tampoco hay nadie Joder ¿Dónde coño está Venus? Hmm Tal vez por las mazmorras Nada de insultos Si no doy hostia de santo Si fuera real la magia que lo es Pero en nuestros corazones Eso En nuestros corazones siempre habrá magia No No creo que esté por aquí Este señor ¿Crees que este es el mejor lugar para tirar un puto petardo? Ni tan mal Ay, que susto Sigo sin encontrar a la joven Venus Par 10 ¿Dónde puede estar? ¿Para qué la necesita? Lord Rickman quiere hablar con ella Rickman Vale, pues si la vemos se lo decimos No ha venido a nuestra clase Gracias, joven Watson Como no se haya convertido en estatua Bueno, no me sorprendería Dado el historial de este castillo Yeah ¿Sí? Ha probado en la otra biblioteca Sí, he probado Sí, he probado Y no Está vacío ¿Qué es eso? Posiblemente fuegos artificiales A ver, me gustan Demasiada luz para apreciarlo bien Voy a seguir buscando, joven Ahora sí Me ha dicho algo Watson Sí, solo que tal vez No, estaba hablando de profesor Lupin Solo que tal vez profesor Lupin Si en vez de estar hacia un lado El lanzador estuviese más en el centro Quedaría mejor ¿Encima de la montaña te refieres? O incluso abajo, entre los árboles Con cuidado de no acabar nada Una mecha que los conecte no tendrá Como Minecraft Voy a pasarme por Hawksmate Ahorita a ver si los encuentro ¡Ja! Me ha hecho el Conrad ¿Sí? ¿No hay aún juntos esos dos? ¿No hay aún juntos? Nothing, nothing No hay pinta de que no hay nada ¡Oh, coño! El profeta Bueno No lo puedo Si es uno, Wanderlin ¡Ah! Dios mío Que me da un paro con Ra ¿Qué tal? Muy bien Muy bien, muy bien Súper bien Estaba buscando por aquí La joven Venus No la habréis vislumbrado ¿Verdad? No No es el caso ¿Pero quieres ver mi casa? Vale Vale Bueno, a ver No es mía Vivo de Ocupa Vivo con Oberyn ¿No? Pero bueno ¿Ocupa? ¿Qué es Ocupa? Amor Ya he hecho las compras Es una persona que ocupa Una propiedad que no es suya ¡Oh! Eso Eso no puede hacerlo ¡No puede hacerlo! ¡No puede hacerlo! ¡No puede hacerlo! Que me deja Que me deja Que me deja Que tengo permiso Que tengo permiso No se preocupe Sí, ya sabe que yo soy un liante Pero Pero bueno No tanto como para eso Me porto bien Mientras no defraudéis a Gringos Esos son peligrosos No, ni a Gryffindor De hecho Me he cosido el escudo En la chaqueta ¡Joven Sawyer! Bueno Maese Sawyer Ya son unos adultos Ay, ya se te notan las canas Joven Sawyer Madre mía Pues os quedáis sin comida Quiero decir Se llevan las musas Sí, sí Sí, tengo 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 comida Le voy a tener que seguir ¡Joven Sawyer! ¡No! ¡Regresad! ¡Era una broma! ¡Una broma! Ahora vengo Voy a por el drama ¡Hostia! Nos acaba de dar esquinazo Sí Sí, sí Así es Bueno, vamos Es como un salmorejo ¿Un qué? Salmonete Salmoncillo Una trucha Una trucha Un pescado ¿Por qué un pescado? Sí, los pescados son así Como rápidos y viscosos Y se escurren ¿Cómo que viscosos? Una sepia He hecho las compras Sí, son viscosos Tienen O sea, acaba de llamar pescado Uy Es normal He caído un sonzuelo ¿Qué cojones? Ah, pues no Esta es piedra buena Están jugando a los sims Es que bonito Lo es Lo es No sé qué es piedra buena Yo solo veo piedras Pero sí Piedra buena Que si le dais unos golpes No se cae Sí, señor Es que pesaba mucho Haced brazo, joven Digo maese Es broma Mira, ven Ven, ven, ven Te enseño Voy a dejar la bolsa Uh A ver, con que veáis una vez Las tres, ¿no? Pero te voy a enseñar las tres Hablando de pescados viscosos Ah ¿Qué? Nada Entonces, ¿cómo que son las tres iguales? Sí, vaya No, la nuestra tiene cosas más bonitas Esta es la nuestra de en medio Pues no tiene ventana Es horrible No, no tiene ventana Por un motivo ¿Cómo? Lady Viewsita Muchísimas gracias Por ese seguimiento Te doy la bienvenida A la nave ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Glorioso día ¿De dónde vienes Y hacia dónde vas? Digamos ¿Y cómo piensan Amueblar todo esto? Ah, no lo sé Bueno, es que Pero poco a poco Hasta hace nada Teníamos que Utilizar una especie de mantas Como colchón Porque no teníamos nada Para dormir Pero no porque no tengamos dinero Al revés Si tenemos mucho dinero Lo que pasa es que No llegan los muebles Está costando un poco Pero van llegando poco a poco Y tenemos un diseñador de interiores Excelente ¿Qué? ¿Un diseñador de qué? De interiores Interiores No le hemos podido enseñar la jaula La jaula La jaula Estamos practicando Renovade Que es un hechizo de curación Y nuestra idea De reanimación De reanimación Bueno, sí Magia negra No ¿Qué magia negra? Primero auxilios Cuando alguien está inconsciente Por ejemplo Y está ahí Pues Ahí va Badeando una suera Ahí estoy fatal No sé Ni quién soy Estoy inconsciente Pues con ese hechizo ¿Quieres que hagamos la demostración? No, no hace falta Adelante Entonces pues con el hechizo Vale, pero voy Yo que tengo para explicar ¿Te puedo desmayar? Ah, vale, vale Vale Para desmayar Solo se tienen que mirar a los ojos Jóvenes A ver, mírame a los ojos Nos vemos Mírame a los ojos Te miro Desmayo Eso sí está un poco cruel ¿Por qué? No lo sé Es bonito Si me voy a casar con este Ah, por cierto Nos casamos en unos meses Está invitadísimo ¿Cuándo son unos meses? Nos casamos en junio Agosto, septiembre Octubre en noviembre La última semana de noviembre Uy, que me muero Creo que es el día 16 Es la última semana No me entiendes La penúltima No estoy No Por ponerlo en la boda No, menos Bueno, ya lo haré loco Con Juno Es que justamente El día 16 Claro Es la última función Del liceo Y me quedo por ahí De fiesta también Ay, Dios Ay, acabó la música Venga Estoy fatal A ver Esta Vale, ya te doy sopa Mañana a la cena Oh, qué bonito Haz sopa también Para mí, Becerrín Que te voy a ir a ver ¿Has estado en la nieve? ¿Por qué he visto Un historio tuyo? Ha vuelto Milagro ¿Volvisteis, joven Sawyer? A ver ¿Cuántos Junos veis? Pues ahora mismo nadie Cierra los ojos Vaya, está peor De lo que me esperaba Sí ¿Qué hay aquí dentro? ¿Aquí dentro? Quiero separar ropa Nada más Pero es de Eli Yo que sé A ver qué encuentro No sé Está muy oscuro Así de esquiar Qué guay De Serrín ¿Se te da bien esquiar? Mami, no No hay aceptación Oye ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Aquí estamos Praticando Renewade Uy ¿Estás de acuerdo? Sí ¿No? Sí Sí Enterísimo estás Estoy bien Suena un poco de pelo Pero bueno Ahora te lo corto tranquilamente ¿Me lo cortas? Espera a justo Sí, te corto las puntitas Gracias Pues me ya Ya se me da mejor Ah El año pasó todo mal ¿Qué le parece la casa todo bien? Está muy bien, la verdad Falta por decorar bien Es una buena morada, sí Si me dejasen decorar Lo haría todo blanco ¿Por qué todo blanco, joven? No sé Mire, jóvenes Yo les digo lo que tienen que hacer Vengan conmigo A ver Venga Tienen que poner aquí una pared Para empezar Para separar bien ¿Qué? Una pared Así es Aquí tendrán las cuadras con los caballos Que conectará con la parte de fuera de la casa Vale Aquí la mesa Al lado de la chimenea Para que se puedan calentar bien La cocina aquí Queda horrible No hace falta Ya los conectamos La cocina tiene que ir aquí Todo por aquí Cuarto de bandidas Que son bandidas Así es Esta No, no la voy a ver Aquí tienen que crear una pared también Para debajo de las escaleras ¿Eh? Y aquí tienen pues una pequeña habitación Para invitados Por ejemplo Aquí Aquí se cargan la pared Y ponen una vidriera Con un altar Como le gustan las vidrieras ¿Eh? ¿Se la han puesto al final en la vidriera? En la torre de Gryffindor o no En absoluto Yo le dije que quería una casa de cristal Pero no me hizo caso Esta va a ser su habitación principal Porque tiene ventana Yo quería una casa de cristal Es que pues yo no quiero una casa de cristal Ahora Bueno pero Ahora son las vacías De esos que fuimos a Nueva York Aquí Su armario personal Su almacén Almacén, armario, ropajes y demás Para guardar Un lugar para guardar cosas Muy bien, estupendo Bueno, yo ahora mismo es un almacén ¿Vale? ¿Vale? Su estudio personal Unas mesas Con estanterías Libros Mesas de trabajo Toma por culo Eli Ahora es nuestra oficina Muy bien, me gusta Y eso sería Genial Conrad Me duele decir esto Pero es que Le quiero más a usted De lo que quiero que se quede La verdad Le tengo mucho estima Usted no tenía una misión ¿Dónde está Venus? Par 10 Me han entretenido a propósito Suéltate Ay, maldito Espera ¿Quieren que me vaya para que puedan hacer sus cosas? Ay, Dios mío ¿Qué quieren? Ay, no, no Sí, ya lo hemos hecho Sí Una sincidia ante todo, ¿no? Bueno, pues me alegro Supongo Es su vida Es lo suyo, ¿no? Sí Como en su época Hay que consumar el matrimonio Es importante Por su... Pues si no están casados Ay, Dios mío Todo pedido Ay, Dios Esa ventana Debajo de las escaleras Eso se clicaría así ¿Por qué? Ay, tengo que encontrar a la joven menos Gracias Si la encuentro, aviso, ¿vale? Gracias, joven Está más bueno, maese Gusto verle como siempre Le queríamos mucho Chao Cuídense Mucho, mucho, mucho Qué bonito Que algunos Se hayan independizado Y sean fuertes Y valientes Y tengan pareja No lo estoy yo En casa de mis padres Soltero Y sin un futuro laboral Mi vida Eh... Dios Mood La historia de mi vida Tú no tenías... Bueno Me callo A momento, gente Ay, Dios mío Perdón Que tenía mocos en la garganta Y era un poco horrible Como me lo sacaba Tenía hasta que me... No me jodas, Becerrin El otro día me volví a descargar tienda Y me deprimí más Hostia, Becerrin Lo siento muchísimo Perdón por haberte lo dicho Qué putada Ahora me siento mal Cuño Alto ahí Soy el guardián De la escalera Debe pagar 10 galeones O si no, no le dejo subir ¿Cómo sabéis Sin poner un diezmo En estas escaleras Por las que han pasado Tantos alumnos antaño Sin tener que pagar nada A ninguna autoridad Porque soy el monstruo De la escalera Si tiene que pasar por ahí Tendrá que pagar los 10 galeones O si no, sufrirá mi ira Más bien mi... Así que sois un monstruo, ¿verdad? Vaya, vaya Sí, un fuerte abrazo, Becerrin ¿Va a luchar contra mí? Tenemos que ir un día A liarla tú y yo De fiesta ¿Y salvar a la princesa o cómo va la cosa? Becerrin Todos Tú también valirá, únete La tengo recluida Porque no pagó sus 10 galeones Pero si me los pagas Te dejo ir Sabed pues Bestia infame Que soy un experto En matar a aquellos monstruos Tan malvados Y perniciosos como vos No permitiré que vuestra maldad Se extienda Enfrentaos a mi acero Cobarde Sálveme, por favor, príncipe Sálveme ¿Qué viene? ¿Qué viene? Victoria Joven doncella Sois libre para... ¿Me lo cargo? No, no, no Me retiro, me retiro ¿Qué estoy viendo, Dios? Una... No lo sé Joven doncella Sois libre de las garras Del infame monstruo Continuad vuestros caminos Y forjad un futuro mejor Para aquellos que deban recorrer Estas escaleras Perfecto Muchas gracias Entregaste el... Pues acabamos de tener Una magnífica interpretación Gracias a Hiroto Veamos a ver si encuentro a... ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo Para ir a ver a Becerrin a Andorra? ¿Son novios? Pero yo eso no lo sé Hice Mierda Bueno, pero se me va a olvidar Ay, ¿dónde estará Venus? No, no lo somos ¡Ja, ja! ¡Es el Alohite! Eso es precisamente Lo que diría una pareja No hay nadie Está molado Está muy bien Ha sido muy guay Es nuestro encuentro así Dramático Del monstruo de la escalera Vaya aburrimiento ¿Por qué? Déjame ser feliz A ver Por favor Que no haya nadie Haciendo cosas raras Bien ¿Dónde coño está Venus? Es que a lo mejor No está conectada Entre que esperaba Que Ofelia se conectara Ah, amigo Ah, pues ha sido Un buen momento Para encontrarnos Ay Esta sala Está más abandonada Que mi cuenta bancaria ¿No? Quiero decir No Nunca pasa nada Está aún el espejo Ahí de Oeset Que apareció así De la nada Y no Se ha quedado ahí Como en plan Pienso lo existo Es que entre Que esperaba Ay, mierda Que casi me voy ¿Y demás? Pues he decidido hacer eso Sé dónde está Venus Pero no voy a decir Que está en el clouster No, eso sería MetaGroll Lo siento Mierda No, me lo deberías haber dicho Damage Voy a buscarla Bueno Ahora iba a ir hacia allá O sea, hacia esta zona Así que Baneado No, por favor Jóvenes No, no Jóvenes 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 Se han lanzado cantis No No Pues cantad conmigo La 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 Suficiente Vamos Todos juntos La 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 Que estaba gritando Por Dios y no japoneses aquí no como ay dios mía por cierto han visto alguno de ustedes a la joven venus para el amor de dios que estoy buscando por todo el campo bien donde pago pago su su paso por las escaleras al monstruo de las escaleras que obviamente yo no soy no va a ser el monstruo de las escaleras sino que es el monstruo de las escaleras por supuesto entonces bien perfecto si usted vio a rickman si debe de estar por ahí estuvo de hecho me pidió que fuera a buscar a la joven venus debe estar en el claustro voy a decirle que esperéis hablar con él si queréis si díganle que también yo ya tengo su estupendo castigo realizado muy bien joven que por otra que su misión se cumplan muchas veces se me cumplen las misiones sin que haga nada mi lord mi lord y dígame señor cabana tres cosas no empecemos por la primera a la joven crowd se encuentra afuera para poder hablar con vos cuando termine su conversación espere segunda el joven davis me ha dicho que ya ha cumplido su castigo desea que haga alguna cosa más no que me lo entregue a pues también está fuera entonces y la tercera señor cabana encontré a la joven venus aquí está hasta más ver mi señor gracias señor cabana sus servicios son siempre tan leales un trabajo con gracias joven digo joven y mi lord me gustan los silencios incómodos porque son incómodos cabana si me escucha que sepa que existen ocho dioses distintos para ganó como que ocho dioses distintos sí pero no más señor cabana era sólo para saber su reacción cabana cabana olsen usted me escucha sí 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 creo que está ah vale nos hemos cargado a cabana pasar tanto tiempo con los archeros os ha corrompido mi lord qué decepción qué decepción le he dicho que era broma señor cabana pero le he dicho que sólo existe un dios y que es usted anda ahí a la mierda tiene un gran oído va eso no va a ser que no he escuchado eso sí uy bien joven le parece bien vuestro castigo solo que espera que se lo entreguéis cuando salga cuando salga también va a hablar con vos joven crouch así que eso tienen que aguardar perfecto gracias gracias vaya de nada que eh va en verdad sí hay que hacer un poco de drama quieren hacer drama vamos a hacer un poco de teatro sí sí que no te póngase en medio joven Tokugawa bueno no hacia atrás tira hacia atrás tira hacia atrás tira hacia atrás joven a la joven crouch muy bien esto es muy sencillo vos joven Tokugawa empezaréis donde me encuentro yo de acuerdo servidor y vos queréis ir en esa dirección y vos joven crouch estáis aquí donde estoy yo y vos queréis ir en esa dirección pero la otra persona nos lo nos quiere dejar pasar es un encuentro fortuito en las que dos personas quieren tomar otro camino pero no encuentran nunca el modo de poder pasar porque la otra se lo impide y a partir de esta de este concepto improvisen adelante se topan y se besan te imaginas ¿qué haces? ¿qué haces que no me deja pasar? ¿qué haces tú? ¿aparta? ¿aparta tú? ¿aparta tú? yo venía primero no, yo estaba primero ¿no, no? no, sí sí, sí aparta tú ¿aparta tú? ¿de qué? ¿de qué? que nos quemamos, eh que vamos a hacer una cosa tú vas para la izquierda ¿eh? y yo voy para la derecha a la de tres una dos y tres para pensar primero tú vas para tu izquierda no pasa tú, bésame y yo a la derecha ¿por qué no estás tú aquí, becerrín? una, dos y tres no te dije mi tu derecha ¿qué? ¿me pegas? ¿me pegas? ¿eh? ¿de qué? ¿de qué? ¿qué pasa? ¿nos tenemos que pelear? ¿cara o qué? pues sí joven, su turno de entrar y mediar la paz adelante joven Davis ¿cuál es el problema? pues, pues ahora mismo eres tú porque estaba discutiendo con mi amigo claro claro ¿qué te vas a meter en nuestros problemas o qué? hombre, yo me meto donde quiera, vale no tengo que dar ningún tipo de explicación sí, sí, sí ¿eh? ¿de qué? no, no pues nos aliamos y nos metemos contra ti mira, no te doy un cabezazo que te rebota pues te doy una patada no, porque estás con el cabezazo ¿qué cabezazo? toma el cabezazo ¡pártala, nuquea! ¡oh! corre, pasa, pasa, pasa pasa y soluciona sí, 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 chao ¿conseguí la paz o no la conseguís? bueno, un pasado ya sé que sí conseguisteis la paz a cambio de que vos os sacrificasteis y es bonito ha estado muy bien muy bien otra más veamos qué podemos hacer yo ya no participo ¿no? ah, bien cada uno en un lateral bien la historia trata sobre esto uno de ustedes será un tendero que se ha quedado sin existencias de manzanas pero la otra persona necesita manzanas y cree que vos tenéis una última manzana vos queréis hacerle mostrar que no os quedan manzanas pero sí que os queda una y ahí empezará el conflicto ¿quién obtendrá la última manzana? Gereto tiene cara de de tenderos frutas melones sandías melocotones tengo de todo de todo tengo melones sandías ¿qué os pasa a los de la tan con Spiderman? compre uno si llévese uno vamos Jodend Crouch vos podéis melones sandía barato melocotones uvas pera hola buenos días también soy un corazón roto dame un espacio buenos días salude buenos días buenos días muy bien estuve escuchando que usted vende verduras frutas melones sandía muy bien necesito una manzana déjame buscar vale no tengo como que no tiene que clase de comercio me he quedado sin manzanas tengo melones sandías melocotones me has escuchado decir manzanas no quiero melocotones ni sandía ni nada quiero una manzana bueno pues soy un frutero sin manzanas porque me he quedado sin ellas ¿qué hago más gente que la parezca? verá como me consigue si pues no puedo porque no soy mago seré más gordito pero no mago porque después de comer estas melones sandías son increíbles no puedo ya no está ya está ya está por favor cuanta milord hola señor habéis interrumpido una improvisación adelante continuad no 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 ya está ya está por favor aquí sí hola todo un nido de ven hola pero milord por diez oye me tienes que dar los diez caleones señor tengo el trabajo de historia de la magia adelante por favor entréguemelo este niño es la hostia sí sí aquí aquí el bueno ay el bueno de la loa es buenísimo ahí tira que me ahoja joder muchas gracias señorita lo leeré con gusto gracias y el mío no no a ver déjemelo a ver si lo puedo leer bien señor Tokugawa lo leeré con detenimiento en mi despacho bien gracias y ahora falta él usted usted también ¿no señor David? qué bonito usted qué pasa que lo de los párrafos lo lleva medio medio ¿no? no me dio una pauta a seguir por lo cual yo tan solo escribir las cosas que usted comentó en clase bien lo leeré y si está todo me encargaré de que haya cumplido su castigo pero a mí me da como bebe ay qué frío hace cómo se nota que es invierno ¿eh gente? bien estudiantes pues si no tienen nada más que entregarme usted y sus deberes señor Kavanagh y sus deberes mi lord lamento mucho decir que me me sentía indispuesto para poder realizar los deberes ay ya sabía yo es que siempre busco una excusa ¿qué pasa? que estar muerto no le hace hacer los deberes ¿eh? he hecho lo posible mi lord para encontrar papel fantasmal y una pluma fantasmal y tinta fantasmal más he fracasado en todas mis encomiendas espero que me perdone pero aceptaré cualquier tipo de castigo que se me imparta de acuerdo 20 puntos menos para la casa de Slytherin pero eso ha sido un poco rarete ¿no? ¿y señor Kavanagh? sí mi lord debido a que su comportamiento deja mucho que desear también le daré 10 puntos a Ravenclaw nada me parecería más justo mi lord comparto eso ahí está yo tengo lo que afecciona 20 grados joder la gente rica de Andorra espero que tengan un buen día y lo que harán gloriosa mañana a mirar señor una puerta señor riman hay puerta ya no sé por qué ha dicho eso señor goethe será una puerta fantasmal que solo usted de acuerdo sí no sé por qué bueno yo me voy a dormir sin el goethe ¿saben que podría haber solucionado el conflicto de otro modo en el que intentaban cruzar el camino uno a otro no tenían por qué chocar y enfadarse podría haber salido una danza del cortejo y haber acabado todo con un beso romántico a ver joven ¿pero por qué queréis darle una patada nuclear a la joven crouch por amor de dios bueno ¿existe el incesto? no señor no así me gusta rechacen esas esas barbaridades en una prueba claro claro porque lo acaban mirando al frente ¿cómo? ah no existe el incesto lo deja caer así que bien saludos joven ¿estás leyendo? hola sí estoy estreando buenas pero alf ¿qué dice? no sé qué digo ya estoy mal no pienso al 100% de mi capacidad le he perdido le he perdido ¿se irán ahí la parejita? no están por ahí no como sigan ahí es para decirles algo menos mal pensaba que teníamos visita en el castillo ¿qué tal jóvenes? ¿qué tal jóvenes? es bueno haciendo la danza del cortejo joven venus está feliz a ver siendo que yo cuando usted dio la danza del cortejo salí llorando bueno no he huido aún no había olvidado de ese percance la verdad me ha dejado un trauma pero está bien puedo vivir con eso le voy a decir un secreto acerca de la playa aparte lo practiqué con vanita gloriosa manía una circunrata saludos joven davis de nuevo no le ha asustado verdad no vaya pues nada no os preocupéis hasta más ver ay dios pues mira vamos a solucionar ese trauma ¿de acuerdo joven? vamos a intentar hacer la danza del cortejo pónganse el uno de frente al otro vamos joven no me lo no me hagan que se lo pita de rodillas ¿no? a ver tendrían que hacerlo muy mal para que se separasen bueno no puedes ir con rato casi yo hice separar a Cana y a Safik madre mía no me ha salido ¿eh? ¿qué habéis intentado? nada una forma de evitar esto pero no se puede ¿pasa? me ha parecido oír algo algo como una voz llamándome ritmo tus estudiantes están en peligro como siempre quiere decir ¿no lo habéis oído? no no digamos que me mostraros cobarde no 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 es nada nuevo viento vamos a cambiar de música si me muestro sería tu fijaos cabana lo dudo mucho ¿puede matar a un fantasma? pues no sois un fantasma no sos más que la proyección de la voz de un mortal pero tú si eres un yo sé cómo matarlos ¿y por qué tendríais intención de hacerles algún daño? porque es Rickman ¿no? me gusta ver el mundo arder este puto Gregorovich de verdad vuestro pequeño dragón fracasó en hacer arder el bosque no parece que lo estáis haciendo muy bien ¿verdad? yo no soy un pequeño dragón cabana no no sos más que un mortal veremos qué puede llegar a hacer este me entra a toda la barrera ven un fuerte me ha avisado a Cana y a Mateos también ¿no? o sea creo que sí es ah por cierto que sepas que que sepas que en el recap eres el streamer ¡ah sí! oh qué guay muchas gracias Marilla ¿me has visto? ¿ha pasado algo más? mientras yo me he ido escuché la voz que Conrad decía que los alumnos estaban en peligro y que quería ver el mundo arder y bla 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 esa maldita voz es que el otro día se acaban aparecieron como las oscuras alrededor bueno por todo el castillo que eran capaces de interactuar con los alumnos cogiendolos llevándolos a otros lados haciéndoles un poco de daño ¿sabes? ¿cómo? ¿sombras? figuras oscuras totalmente figuras oscuras oye disculpa valida cabrona me recuerda un poco al problema que tuvimos hace varios años con los natos sombra tranquilo cabana yo soy más que una sombra seré más que pues por el momento lo único que hacéis es amenazar en el aire parece ser que sois incluso mucho menos que una sombra no sois nada solo un viento molesto que no tiene efecto alguno sobre nadie si no tengo efecto nadie ¿por qué más de uno de tu colegio ya trabaja para mí? nuestras mentiras llenas de ponzoña no calarán en mi interior bueno consideras que es mentira pero entonces ¿por qué siempre voy un paso por delante? ¿por qué siempre sé dónde que siempre sé quiénes son los débiles que te ven influenciado por el miedo? cuéntale cómo se llama cabana sé perfectamente quién es ¿y quién es? señor Conrad ¿quién es? Gregorovic ¿qué? ¿qué? no me esperabas el nombre vamos porque me lo confirmó Goetia que era Gregorovic que era la voz ahí en el aire y demás parece que a la señoría rubia de ahí escuchar el nombre le hizo bueno un mareo extraño tenéis mucho tiempo libre Gregorovic desde que pasasteis a través del tiempo no habéis encontrado ningún oficio que pueda ocupar vuestros menesteres que venir aquí y hablar con niños ese tiempo lo dedico en saber cómo destruir a toda escuela y la gente y la gente que lo habita pero hablando de tiempo libre usted sabe mucho ¿no señor cabana? que desde que está muerto lo puede emplear de la forma que quiera así es y lo empleo para la protección de este castillo y con un fin justo para todos para preservar esta sociedad algo mucho más loable de lo que sea que tenéis pensado hacer de esa frase me quedo con algo un fin yo me encargaré al final quien sabe señor cabana uno se siente muy solo sin cuidado Gregorovic tal vez seáis vos la persona que me acompañéis en la no eternidad ya soy ¿de qué le conoces señor Conrad? creo que Gregorovic fue una de esas personas que acudieron a través del tiempo junto a el Heisenberg oscuro durante ¿lo matasteis? pensaba que estaban trabajando juntos al menos cuando traicionaron no me dejaba trabajar a mi modo así que decidí que mi modo sería el que bueno se impondría es por eso que también atasteis a esos dragones temporales a los infinitos perdón los dragones que tenéis que ver vos con los dragones temporales nada pero nada o mucho quién sabe sin embargo estoy dando demasiada información así que lo mejor será que me marcaré hay otros estudiantes por ahí que se mueren por cocerme o al menos solo se mueren nos veremos como decía al parecer Gregorovich trabajaba con el Goetia de otro tiempo que era oscuro pero lo acabó traicionando y según tenía entendido los dragones también se alinearon con él con Gregorovich las razones y los propósitos que tiene Gregorovich son desconocidos para mí puede que sí que busque destruir el castillo pero no creo que sea algo tan plano como eso solamente ¿pero quién es ese Gregorovich? un mago oscuro de otro tiempo y lo único es que no entiendo lo único que quiere es diversión eso es lo que quiere sinceramente yo tampoco comprendo muy bien cuáles son sus verdades las intenciones Govenkana según él parece ser que es eso que lo único que desea es ver el mundo arder y destruirlo todo y Dios sabe qué normalmente esto no suele ser más que unas artimañas unas mentiras con el fin de causarnos espanto y terror quiero creer que seguramente tendrá otro propósito porque el de simplemente destruir el mundo pues bueno no lo sé aunque supongo que hay locos en todos los lugares yo sé que si pertenece a esa clase de ser no miente y señor Conrad sé que lo hace pero sí que vigile a los estudiantes lo haré y voy a estar cuatro días sin estar me cago en la puta desgraciadamente ya ha podido pasar algo ¿a qué os referís exactamente joven Dave's? nada que puede ser que haya podido pasar algo ya y no nos hayamos dado cuenta y después de todo esto es mejor prevenir que curar esto se está ya estaré con un ojo bueno vigilando a los alumnos del castillo para que no vuelvan para que no se metan en problemas y por supuesto no hagan caso de la voz de Gregorovich que por alguna razón no se puede incluso manifestarse dentro del castillo si vuelven a escuchar esa voz ignórenla o mejor dicho hablen con los profesores e informen de ello lo único que desea Gregorovich es que empecemos a dudar y la duda provoca que bueno se abran resquicios resquicios por los que puede acceder y maniobrar por su propia voluntad corrompiendo todo lo que toca pues así funciona la magia oscura así funcionan magos como él hola como se se encuentra bien me duele boca me hice daño comiendo alitas de pollo si como si me hice daño comiendo alitas de pollo mordí hueso y me dolió vaya si que mordisteis con fuerza debéis ir con más cautela joven water a la vez cortara lo que rodea el hueso cortáis y os lo coméis de acuerdo que hacen aquí bueno debatir sobre la vida un poco vaya porque se parten aquí en ese lugar no sé creo que sería mejor en patio cuatro estaciones mesa con algo de beber y no sé no he hecho algo de beber claro no es que nos hemos encontrado aquí por eso en fin joven si escucháis alguna voz en el viento id con cautela de acuerdo no os fiéis de nada de lo que os dice pues sus intenciones son hostiles hostiles porque hostiles porque es un problema es alguien que está en contra del colegio y que quiere poner en bueno que busca promover la desconfianza y la duda entre los alumnos con el fin de poder lograr diezmar Hogwarts de acuerdo joven mar pero eso no es malo ¿cómo que no es malo? por supuesto que es malo ¿por qué? pues porque desea confiar en la gente solo solo confiar en la gente solo causa que lleves decepciones pues para eso que no confíe en la voz por Dios es mejor no confiar en nadie pues por eso no confíe en la voz en los vientos que le hable de acuerdo de acuerdo bien voy a proseguir con mi patrulla jóvenes vayan con cautela de acuerdo sí señor muy bien hasta más ya ha ha no confiar no confiar no confiar no confiar no confiar en la voz de acuerdo